¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta última hora sobre lo que sufre Kate Middleton. Parece ser que ya tenemos el nombre de la enfermedad. Bueno, se están hablando de dos nombres distintos. Yo aquí os traigo un nombre que está en una web que parece que está bastante bien informada y vamos allá, vamos a ver exactamente qué es lo que le ha pasado a Kate Middleton y por qué se está operando. Todo tiene un porqué y aquí en este vídeo os lo voy a desvelar. Mi gente, deciros que os suscribáis. Muchísimas gracias a los que os estáis suscribiendo. Le deis like y campanita para que os avisen tanto de los vídeos como de los directos que hacemos casi a diario. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué es la hiperémesis gravídica, la extraña enfermedad que sufre Kate Middleton. Por si lo queréis escribir, yo lo voy a leer para que lo reaccionemos y tal, pero hiperémesis gravídica. Tiene un motivo. De hecho, no sé si recordáis que en uno de los vídeos de ayer reaccionamos con inteligencia artificial traducido a una reportera, a una periodista experta en Casa Real británica la cual estaba diciendo que ella está muy delgadita, que por eso se ha... Y no entendíamos muy bien el motivo, ¿no? No entendíamos muy bien el motivo de por qué, qué tiene que ver que esté delgada para operarse de eso. Tiene, tiene su sentido y en este vídeo lo vais a saber. Y aparte nos viene muy bien saber de estas cosas en general por si alguna de las personas que nos está viendo pues bueno, pudiera sufrir esta hiperémesis gravídica y no tiene ni idea, ¿no? Bueno, es una forma extrema de náuseas y vómitos que puede ocurrir, que puede ocurrir durante el embarazo. El problema es que a ella le ocurría bastante a menudo, no solo en el embarazo, sino fuera de él, ¿no? Esta semana la salud de Kate Middleton ha vuelto a estar en el foco de atención después de someterse a una cirugía abdominal. Este incidente ha resaltado las complicaciones que la duquesa de Cambridge ha enfrentado durante sus embarazos siendo hospitalizada en más de una ocasión debido a una condición específica, la hiperémesis gravídica. Bueno, esto es una forma extrema de náuseas y vómitos que puede ocurrir durante el embarazo, aunque las náuseas matutinas son comunes en las primeras semanas de gestación. La hiperémesis se caracteriza por un exceso de vómito, lo que puede llevar a la deshidratación y pérdida de peso, algo que sabemos que ella, pues, está bastante delgadita, ¿no? Ya de por sí. La hiperémesis gravídica puso en peligro los embarazos de Kate Middleton, los tres embarazos los puso en peligro, porque ella, cuando está embarazada, como hay personas, hay mujeres que cuando están embarazadas, pues suelen tener tiroides o suelen tener, oye, no sabemos el motivo, cada cuerpo es un mundo, pues ella sufría la hiperémesis gravídica en sus embarazos. Esta enfermedad afectó a Kate Middleton durante sus tres embarazos siendo ingresada al hospital King Edward II cuando esperaba al príncipe George y, posteriormente, durante los embarazos de la princesa Charlotte y el príncipe Louis. A pesar de las dificultades enfrentadas por Kate Middleton en sus embarazos, ha demostrado ser fuerte y resiliente. Bueno, realmente, también vamos a decir las cosas como son, ¿no? Tampoco es que sea tan... O sea, puede ser fuerte, no dudo que sea fuerte, pero también he de decir que no es lo mismo que a ella la miren prácticamente día sí día también, a nosotros que tenemos citas públicas cada mucho tiempo y que nos podemos permitir ir una vez cada dos meses a un privado, quizás, o tres, ¿no? Porque vale entre 80 y 100 euros la consulta. O sea, en fin, entiendo que ella ha sido más mirada y ha estado muy controlada, cosa que no todo el mundo puede hacer, hay que decirlo también, ¿no? Bueno, aunque la hiperémesis gravídica puede ser debilitante, los expertos aseguran que con el tratamiento adecuado es generalmente benigna. Es decir que no hay ningún tipo de condición maligna, no hay cáncer maligno como se estaba hablando. Aunque siempre se ha dicho que aunque sea benigno hay que tener siempre cuidado, también os lo digo. En fin, el doctor Tim Drycott, especialista en obstetricia y portavoz del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos, menciona que aunque es una experiencia desagradable, el trastorno no representa daño para el bebé. La incidencia de esta enfermedad es 1 de cada 200 embarazos. Es decir que se da bastante más de lo que pensamos. 1 de cada 200 embarazos. Ojito, se cree que esta enfermedad está relacionada con las hormonas del embarazo que tienden a disminuir alrededor de las 13 semanas. Fijaros que recortaría incluso el plazo de tener al bebé 13 semanas con el consiguiente riesgo de que sea un poco prematuro, ¿no? También es más común en embarazos gemelares. Sin embargo, con un manejo adecuado, los síntomas pueden controlarse y no generar complicaciones significativas para el feto. Pero bueno, siempre esto es lo importante, aunque la mamá también evidentemente no tiene por qué pasar nueve meses malos y estar controlándolo para que todo vaya a término. Problemas de salud y búsqueda de privacidad. La actualidad de la familia real y ahora sí cambiamos de tema. Vamos con este tema que... ¿Por qué hay tanto secretismo? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos ocultan? Mientras la atención se centra en la recuperación de Kate del Palacio de Kensington, ha optado por guardar silencio sobre los detalles específicos de la cirugía. abdominal, la familia real británica continúa gestionando la situación con discreción y se espera que la princesa retome sus funciones públicas después de un periodo de recuperación. Se está hablando que después de la Semana Santa. Es mucho, es poco. No sé, en teoría en dos semanas ella ya está bien, pero quizás quieran o hayan decidido, para no pillarse los dedos, o no quizás decir, bueno, vamos a decir que hasta X fecha y nos aseguramos que vas a volver bien, sin molestia, que no vas a recaer. A ver, está bien, todo lo que sea prevenir me parece bien, ¿no? Bueno, mientras la atención se centra en la recuperación de Kate, el Palacio de Kensington ha optado por guardar silencio. Como decía, la historia del hospitalario de Kate, aunque extenso, refleja la determinación de mantener su privacidad en asuntos médicos, una posición respaldada por el comunicado oficial del Palacio de Kensington. Este sería el motivo por el cual no están queriendo hablar sobre ello. Es decir, ella no quiere que se esté hablando sobre sus problemas íntimos y privados, y yo lo veo lógico, normal y lo respeto, ¿no? Al final, ¿por qué todo el mundo tiene que enterarse de, oye, si te ha salido no sé qué aquí, allí, y te tienes que, para que luego te estén hablando de tu vida privada? Pues entiendo que es verdad que al final casi es mejor decir la verdad a que estén saliendo bulos y comentarios absurdos, ¿no? La verdad, en mi opinión. Pero bueno, lo mismo se ha hecho desde Buckingham con la intervención médica del rey Carlos III, dejando claro el deseo de privacidad de la familia. Y bueno, esto sería un poco todo, ¿no? Realmente entiendo el secretismo, por un lado, en el sentido de que, oye, ¿por qué tengo yo que decir lo que tengo, no? Al final, ya veis, al final se filtra. Quizás a lo mejor no sea una peremesis, gravidia y sea otra cosa, pero es lo que os digo, si no se dice la verdad, pues al final saltan filtraciones. También se había dicho que era otra enfermedad, realmente lo estuvimos hablando en directo ayer y no sé con cuál quedarme porque al final que tiene una, tiene la otra, tiene las dos, no tiene ninguna, porque es lo que os digo, no hay comunicado oficial al respecto. Después hay medios digitales que dicen que la cosa salió mal porque lo ha dicho una persona en fiesta, en el programa de fiesta de Telecinco, pero realmente hay un comunicado que dice que todo salió bien en su momento y que si hay alguna novedad importante, significativa, la dirían, pero que si no lo hay, no van a emitir ningún comunicado más al respecto. Es decir, entendemos que salió bien y no hay ningún inconveniente. Seguramente se está hablando tanto en los últimos días sobre y especulando tantas absurdeces que seguramente salgan a decir algún comunicado de que la princesa de Gales está bien, que no hay ningún problema, que no nos preocupemos, pero sí que es cierto que al final es mejor decir la verdad que especular, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. No sé si habéis tenido esta hiperemesis y gravidia. Dejádmelo en comentarios si sabéis algo al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!